Las 8 y 32 minutos de la mañana cambian algunas voces desde hoy en Boulevard y se lo iremos contando a lo largo del programa, pero lo que se mantiene intacto es nuestro compromiso por la información, por la pluralidad, por la actualidad, por la información pública que define siempre a Radio Euskadi. Y hoy, esta mañana, se encuentra con nosotros nuestro primer invitado, hoy es el lendakari Inegur Kuyo. Lendakari, ¿egunón? Egunón, ¿eta soririk eta onena a Radio Euskadi irantzat, a Jaldi Berri onetan? Esker Rekascomu y Esker Renetan. Bueno, pues empezamos hablando de la pandemia, estamos en el pico de la cuarta ola, volvemos a niveles de enero. Lo primero, ¿cuándo va a convocar al LABI institucional? Bueno, analizamos día a día la evolución epidemiológica, todos los días estamos mirando los datos resultantes. He convocado para mañana o hemos convocado para mañana a la Comisión de Apoyo a la Comisión Científico-Sanitaria Jurídica, que es la Comisión de Apoyo a lo que es el Consejo Asesor del LABI. Y mañana, bueno, escucharé también lo que puedan ser las interpretaciones que los profesionales, los expertos en esa comisión vayan planteando tras el análisis de lo que haya podido ser la Semana Santa. Y veré en función de las reflexiones, de las consideraciones, la conveniencia o no de convocar la reunión del Consejo Asesor del LABI. Y esas reflexiones, desde luego, que estará pendiente y también lo estaremos todos nosotros. Pero ahora mismo, como Lendakari, usted diría que toca endurecer las actuales restricciones, toca dejarlas como están o debemos empezar ya a suavizarlas de alguna manera, que si la vacuna parece que ya está llegando y ese ritmo coge fuerza, toca ya empezar con la desescalada final. No, suavizarlas en ningún caso. Yo creo que en Euskadi tenemos una dinámica de medidas mantenidas, lo diría así de esta manera, con un compromiso absoluto de que sean medidas bastante exigentes, pero que sean mantenidas intentando guardar un equilibrio entre lo que es la preservación de la salud pública, la salud individual y la salud colectiva, con también la salud económica en la sociedad y la salud emocional. Es un equilibrio difícil de mantener, pero todas las medidas están enfocadas a estas consideraciones. Las medidas que están en vigor, si las cumplimos, venimos diciendo que deberían ser suficientes. Quizás, bueno, tenemos que prever lo que es un escenario de final de estado de alarma y ante ello cómo tenemos que proceder también en función de las competencias, en función de las limitaciones que también se nos imponen por autos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por lo que es el propio estado de alarma, por las garantías jurídicas. Si fuera que todas y todos, empezando por cada uno de nosotros mismos, empezando por yo mismo, cumplimos con todas las medidas existentes, vigentes, no sería necesario aplicar medidas más restrictivas todavía, pero vamos a ver cuál es la evolución epidemiológica. En todo caso, la pandemia existe, la pandemia va a existir por muchos meses todavía, pese a que tenemos una luz de esperanza, como es el flujo de vacunas que pueda llegar y la administración de las mismas, lo cual pueda ir poniéndonos también en un escenario de visión o mirada final a lo que puedan ser las medidas restrictivas, pero por el momento no, desde luego. ¿Usted las ha cumplido siempre a rajatabla, 100%? Sí, creo que sí, creo que honestamente me miro a mí mismo y creo que las he cumplido absolutamente, tanto en lo que es la higiene personal, el uso de la mascarilla, el guardar la distancia con las personas, el no agruparme más del número de personas permitidas o recomendadas, creo que las he cumplido, además de los cierres perimetrales que he podido cumplir cuando no he estado en el ejercicio de mis funciones, en el ejercicio de mi trabajo. ¿Y alguna vez ha tenido alguna duda o alguna vez incluso se ha lamentado de las restricciones y ha dicho, es que esto no le veo ahora mucho ni sentido, que no pueda a lo mejor tomarme algo en un bar porque no quiero entrar en el interior donde sí puedo o porque a lo mejor ha visto a veces situaciones que le han podido llamar la atención, pues lo de muskis que vivimos en Semana Santa. ¿Alguna vez usted también ha caído alguna vez en la tentación de dudar? No, dudar no, pero he comprendido y comprendo perfectamente lo que puedan ser las sensaciones que en el conjunto de la sociedad, en el lugar de la sociedad, se puedan vivir después de más de un año de tener que convivir con esta pandemia. Desde el principio yo dije que habría que convivir. Quizás esto, bueno, necesite también de una mayor pedagogía, de una mayor explicación, lo que supone convivir. Convivir es no dar por hecho que vivimos ya con una pandemia, sino tener que afrontar una situación con un objetivo que es el de atajar, el de cortar la transmisión comunitaria de este virus, de esta pandemia. Y al mismo tiempo tener la esperanza también en que lleguen las vacunas para que, combinando las medidas restrictivas, combinando lo que es el cumplimiento de las mismas, combinando lo que es la prevención personal que hemos de tener y colectiva también que hemos de tener ante la pandemia, el que tengamos también la esperanza depositada en la administración de las vacunas. Yo comprendo, comprendo las sensaciones que se den en la sociedad y comprendo las sensaciones que se den en determinados sectores que se ven afectados también por las medidas que desde la administración se adoptan intentando perseguir un único objetivo, que es el de la salud pública, sabiendo que las medidas tienen también su incidencia negativa y que ante ello la propia administración tiene que saber aplicar otras medidas de ayuda para paliar esas medidas negativas. Nos acompaña en esta entrevista Lendakari también Arantxa Ruiz, voz conocida de esta radio y también de la televisión pública, es directora de informativos de ITV Media, Arantxa Egunon. Egunon, Egunon Lendakari, si asume y si percibe ese hastío y ese hartazgo de la sociedad, vamos para ya un año largo de pandemia y de restricciones, teniendo en cuenta también que han bajado otros parámetros como por ejemplo los de la mortalidad, no se podría de alguna manera flexibilizar de alguna manera algunas medidas. Por ejemplo, el cierre de la hostelería a 8 de la tarde ha cambiado ya también la hora, a las 8 de la tarde es de día, hacemos más vida en la calle, en las terrazas, no contempla alguna de esa posibilidad. Analizamos todo, como he dicho antes, y la primera preocupación es el número de fallecimientos. El número de fallecimientos que tenemos en Euskadi, del orden de 4.000 personas fallecidas, y esto me lleva también a mostrar una vez más la solidaridad y la condolencia para todos los familiares, para todas las personas allegadas de esas personas fallecidas, personas que en la mayoría de los casos han ido de este mundo sin haber podido ser despedidas por sus familiares o por sus allegados. La segunda cuestión que nos preocupa es la presión sanitaria, la presión asistencial, la presión en los hospitales, en los hospitales, tanto en lo que es la ocupación de camas hospitalarias en general, como también lo que es fundamentalmente la ocupación de camas UCI. Y en este sentido, bueno, yo creo que la sociedad tiene que ser consciente, además del reconocimiento a los profesionales sanitarios, que una vez más manifiesto, además del agradecimiento al comportamiento de rigor y de responsabilidad de la mayoría de la sociedad vasca, la sociedad tiene que ser consciente también de lo que nos jugamos en lo que es la capacidad asistencial, la capacidad de respuesta asistencial en lo que es los hospitales y particularmente en las camas UCI. Esos dos son factores que nosotros estamos teniendo muy en cuenta. Además, evidentemente, de lo que es el índice de letalidad, el índice de mortalidad, son cuestiones que hoy afortunadamente se ven en menor medida que lo que hemos vivido todavía hasta hace unos meses, pero, sin embargo, seguimos afrontando una situación que está caracterizada por variantes de una cepa salvaje, así denominada en origen, y hoy asistimos en Euskadi a la predominancia de una variante como es la variante británica, que afecta también a otros sectores diferentes a los que afectaba la variante salvaje. Todo esto nos lleva a tener siempre la mayor cautela posible teniendo en cuenta la presión sanitaria, la presión asistencial, también en los centros de atención primaria. Claro, pero viendo los datos, Euskadi, desde el principio ha estado a la cabeza de número de contagios en la situación más grave, no solamente respecto al Estado, sino también si miramos a Europa. Eso nos hace preguntarnos, ¿y las medidas que tenemos, estas restricciones, sirven para algo? Sí, sí sirven, y de hecho yo creo que se está demostrando también la capacidad de respuesta propia que tenemos, ya porque tenemos un sistema de autogobierno que nos facilita el que desde nuestros propios recursos demos respuesta a esta situación, y esto hay que subrayarlo en Euskadi, estamos dando respuesta a esta situación desde nuestros propios, con nuestros propios recursos, tanto en lo que es el ámbito asistencial, y yo no voy a remontar a los meses iniciales de qué situaciones se vivieron en otras comunidades autónomas o en el conjunto del Estado español, y qué situación vivimos aquí en Euskadi, en la capacidad de respuesta sanitaria, respuesta asistencial, respuesta hospitalaria que pudimos ofrecer, y la capacidad de respuesta también en el ámbito socioeconómico, con todas las ayudas, medidas que estamos adoptando desde la Administración para paliar la situación, que como consecuencia también de las medidas adoptadas por las Administraciones se provocan. Bueno, yo no entro en una carrera de rankings ni de escalafones, cuando quizás aquí, bueno, pues lo que sí tenemos que decir es que nosotros hemos dado y damos la información absolutamente fehaciente, veraz. ¿Los demás no? No lo sé. Yo sé cuál es la información que nosotros transmitimos con absoluta transparencia. Y, en este sentido, la capacidad de actuación ante lo que es esa situación real que nosotros transmitimos o comunicamos a la sociedad. Y me enorgullece el poder decir que desde la propia estructura de Osaquieta, desde el Departamento de Salud, en lo que es la atención en el ámbito sanitario, como también desde las propias instituciones vascas en su conjunto, en el ámbito sociosanitario, como también en el ámbito socioeconómico, estamos ofreciendo. Cuando usted dice que nosotros estamos dando los datos, los que son, quiere decir que hay otros que no lo están dando. ¿En quién está pensando? Yo no lo sé, pero todavía esta semana pasada estábamos escuchando, en otro ámbito como es el del conjunto del Estado español, alguna cierta polémica con respecto al dato sobre contagios. Madrid. No voy a entrar en esa cuestión. Yo desde el primer momento, y se lo digo así personalmente, porque mantuve una conversación ya el 11 de marzo del año pasado, el 11 de marzo del año pasado, cuando fuimos la primera comunidad en plantear el cierre de un centro de centros educativos en el municipio de La Bastida o en el municipio de Vitoria-Gasteiz, luego fuimos los primeros en arbitrar también los protocolos para garantizar lo que era la presencialidad en los centros educativos, pero el 11 de marzo del mismo día que la Organización Mundial de la Salud declaraba pandemia, yo mantenía una conversación con el entonces ministro de Sanidad, con el ministro Illa, a quien en aquel momento le dije, ministro, nosotros te estamos ofreciendo todos los datos. Y Landa Karim, mirando al conjunto del Estado, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunció la semana pasada que Baraja no pedir la prórroga del estado de alarma. ¿Sería un error derogar el estado de alarma? ¿Le pediría directamente que lo amplíe? Yo he manifestado mi preocupación por cómo se manifiestan, si es que se ha adoptado esta decisión de manera firme y sin vuelta atrás, cómo se manifiestan estas decisiones sin un contraste con los presidentes de comunidades autónomas o con el NACARI en este caso, nos hemos visto sorprendidos. Yo no sé cuáles son las razones que pueda tener el presidente del Gobierno español, intuyo algunas, pero no sé cuáles son las informaciones o las razones que le lleven al presidente del Gobierno español en las circunstancias que estamos viviendo, en la situación en la que estamos viviendo. A día 12 de abril queda menos de un mes para el 9 de mayo. Vamos a tener que seguir conviviendo con la pandemia por muchos meses, mientras no lleve la inmunidad de rebaño, como se dice. ¿Por lo tanto, qué le pediría a Pedro Sánchez? Yo le pediría que, en principio, sea consciente de que las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas. Aquí, en Euskadi, estamos lastrados por lo que es la insuficiencia de garantías jurídicas ante decisiones de autos de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas en aplicación de las medidas para intentar mitigar lo que es el efecto negativo de la pandemia o para atajar lo que es la transmisión comunitaria. Si fuera posible, yo creo que es necesario mantener el estado de alarma, porque es al fin y al aposte lo que yo solicité en octubre. Fui yo, Elena Cari, quien solicitó en octubre la declaración de estado de alarma que permitiera, con determinadas garantías jurídicas, una serie de medidas ante lo que era también lo que ya en aquel momento, en octubre y en agosto del año pasado, en Euskadi conocimos como o decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o de respuesta a preguntas que nosotros habíamos hecho, teniendo en consideración también otras decisiones que se habían agotado en otras comunidades autónomas. Fui yo el que solicité el estado de alarma. Si ahora resulta que se deroga o se deja sin aplicación porque vence el plazo fijado, el día 9 de mayo próximo del estado de alarma, nos vamos a encontrar con una consecuencia y es, primero, quizás una interpretación equivocada por una parte de la sociedad, una interpretación equivocada en cuanto a que si no hay estado de alarma, pues ya no hay problema y, por lo tanto, puede haber una relajación o un exceso de confianza. Segundo, nos vamos a encontrar en una situación de incapacidad operativa rápida para adoptar decisiones. Y, tercero, nos vamos a encontrar en una situación con insuficiencia de garantía jurídica a la vista de la experiencia. ¿Euskadi se quedaría sin toque de queda o sin restricciones de movilidad? Euskadi y el resto. Euskadi y el resto. Lo que provoca el estado de alarma o lo que facilita el estado de alarma es aquello que afecta a los derechos fundamentales, como es el derecho de movilidad o incluso el derecho de reunión o el derecho de concentración de personas o de agrupamiento de personas. Y, en este sentido, yo creo que está claro también, en respuesta a una pregunta anterior, ¿cuáles son los ámbitos que más inciden en lo que pueda ser el contagio o la transmisión comunitaria? Lo que es espacios interiores, el vivir durante tiempo extensivo en espacios interiores en los que no hay una aireación suficiente, en los que se respira lo ya respirado, en los que no hay una ventilación mecánica o una ventilación natural. Bueno, eso es un ámbito delicado, arriesgado para lo que pueda ser la transmisión comunitaria. Otro ámbito es el del agrupamiento de personas por un tiempo excesivo, como el de la relajación de las medidas en el no uso de la mascarilla cuando corresponde, por ejemplo. Pero, sin estado de alarma, ¿qué puede ocurrir el 10 de mayo y con unos tribunales tumbando un día sí y otro no decisiones del Gobierno vasco? ¿Cómo va a gestionar usted esa situación? Bueno, hemos presentado a los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, han presentado una iniciativa parlamentaria que es una proposición de ley de medidas antipandemia o medidas urgentes para hacer frente a la pandemia. Eso tiene una tramitación en el Parlamento Vasco y, efectivamente, nos vamos a encontrar en un tiempo en el que, si se deroga el 9 de mayo, si se deja sin efecto el estado de alarma y, mientras no se apruebe en el Parlamento Vasco una ley que nos dé determinadas garantías para la aplicación y cumplimiento de las medidas adoptadas por las administraciones, pues vamos a ir un tiempo muy delicado. Muy delicado y en pleno verano. Hablábamos antes de una sociedad ya fatigada, hastiada, con necesidad de recuperar ciertos espacios de libertad. A las personas que nos están escuchando ahora mismo y viendo este panorama y este contexto, ¿qué verano vamos a tener? Pues yo invitaría a que pensaran en el verano pasado y que nos imagináramos que vamos a tener que ser todavía más estrictos en lo que fue el cumplimiento de las medidas que fueron el verano pasado. No perdamos de vista que el verano pasado veníamos de un confinamiento total durante unos meses y que fue en torno a mediados de junio cuando ya se levantó la emergencia sanitaria en Euskadi y se levantó también el estado de alarma. Y que, sin embargo, en agosto del año pasado, ante lo que estaba sucediendo ya, yo planteé incluso a principios del mes de agosto del año pasado la necesidad de valorar el toque de queda que se estaba aplicando en determinadas ciudades en Europa o en otros países en Europa. Y a mediados de agosto, ante lo que era también la situación que vivíamos, volvimos a declarar en Euskadi la emergencia sanitaria. Fue a mediados de agosto. Yo creo que vamos a vivir un verano manteniendo la emergencia sanitaria mientras no estemos inmunizados a un nivel determinado con las vacunas tal y como se está diciendo. Yo espero, se está diciendo, que para finales de verano o para el verano el 70% de la población podría estar inmunizada con la administración de las vacunas. El presidente del Gobierno Español ha dicho eso. Sí, lo ha dicho así. Yo espero que sea así, ojalá que sea así, pero para eso hace falta que haya un flujo de vacunas suficiente y que haya una capacidad de administración de vacunas también durante el verano, también durante el verano, para llegar a finales del verano con el 70% inmunizado. Por lo tanto, hace falta que toda la sociedad nos concienciemos de que, a pesar de que podamos ir en un proceso relativo de desescalada, vamos a tener que seguir cumpliendo determinadas medidas. Ahora vamos con la vacunación, pero antes por cerrar lo del verano, ¿podremos salir de Euskadi? ¿Sí o no? No lo sé. Yo creo que... Espera que podamos salir de Euskadi. Yo creo que es muy prematuro. Si algo nos enseña también la pandemia, después de un año y más de un mes de pandemia, es que es muy difícil hacer predicciones. No podemos valorar tampoco cuál es la incidencia de variantes que está entre nosotros, de lo que fue la cepa salvaje, de la incidencia en qué colectivos, en qué sectores, de lo que pueda ser también la transmisibilidad, o lo que es la traceptidad también. Pero que no descarta que nos tengamos que quedar en Euskadi a pasar el verano. ¿Podría ser una incidencia? No voy a decir nada, porque decir cualquier cosa luego se puede extraer un titular incorrecto o indebido. Yo creo que debemos ser todavía precavidos y ir gestionando esto día a día, teniendo en cuenta que efectivamente tenemos una pandemia y que tenemos que convivir con esa pandemia. Y que cuanto más nos exijamos a nosotros mismos en el cumplimiento de las medidas vigentes o en las que puedan existir para atajar o para cortar de raíz lo que es la transmisión comunitaria, pues más rápido podremos disfrutar de otras situaciones que hasta ahora no estamos disfrutando desde hace más de un año. Y tenemos que adelantar el ritmo de vacunación, tenemos que vacunarnos, eso está clarísimo. Euskadi, ha pasado de los puestos de cola a los de salida, a los puestos líderes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hemos pasado de esos puestos a los de cabeza? ¿Se ha enmendado el gobierno a sí mismo? ¿Ha cambiado algo de su estrategia? No, yo lo decía antes, soy muy en reacio a los rankings, a algo que estoy intentando transmitir también. Esta no es una carrera de 100 metros lisos, esta es una carrera de maratón. Este es un planteamiento de intentar llegar al final todos y lo dije en enero también en una intervención pública, vamos a llegar todos al mismo tiempo y al mismo sitio. Y no se trata de establecer aquí una carrera ni de 100 metros lisos ni de obstáculos tampoco. Nosotros tenemos una estrategia de vacunación aquí en Euskadi y hemos seguido esa estrategia de vacunación en función de la vacuna que aquí recibíamos en función de las características de la vacuna, de cuáles son los colectivos a los que había que administrar la vacuna. Cuando ha habido más vacunas, se ha incrementado el ritmo, pero nosotros planteábamos desde el inicio lo que era la capacidad de administrar la segunda dosis a aquellas personas a las que se les hubiera administrado una primera dosis con una marca de vacunación. Tenemos ahora tres marcas entre nosotros y cada una de esas tres marcas tiene sus especificaciones y tiene sus ritmos también. No es lo mismo una vacuna Pfizer-BioNTech que tiene una posibilidad de administración de segunda dosis en tres semanas a una marca AstraZeneca que tiene una administración de vacuna en segunda dosis en tres meses. Tres semanas, tres meses. Hay una diferencia. Pero antes se reservaban segundas dosis, ahora ya no hace falta reservas. No, seguimos manteniendo una cierta reserva, una cierta reserva, pero teniendo en cuenta que en este momento estamos hablando, por ejemplo, de la marca AstraZeneca, tan puesta en cuestión en estos últimos días o en estas últimas semanas, y que, sin embargo, bueno, pues el planteamiento, la cadencia de tres meses de primera dosis a segunda dosis nos lleva a que la reserva sea menor que la que en su momento pudiera haber sido la de Pfizer-BioNTech que tenía una cadencia de tres semanas. En un inicio, además, cuando no teníamos la seguridad de lo que pudieran ser incidencias logísticas que las hubo de llegada de vacunas, como esta semana también la puede haber en relación a la marca Janssen, que se ha anunciado que va a llegar. Bueno, se nos dice hace unos días que va a llegar una cantidad determinada y ahora se nos dice que no va a ser esa cantidad determinada, sino que será la semana siguiente cuando sea esa cantidad que se nos ha dicho que iba a llegar esta semana. O sea, no saben cuántas vacunas de Janssen llegan a Euskadi, ni cuándo. Creemos saber que el miércoles llega una cantidad determinada de vacunas, pero que no es la que se nos dijo el fin de semana pasado que iba a llegar. Por lo tanto, tenemos que saber gestionar esas circunstancias, esas incidencias que se dan. Yo lo que sí garantizo es que nosotros estamos en cumplimiento de lo que es este plan, esta estrategia de vacunación y que, bueno, pues al fin y a la postre se ha visto que estamos a la cabeza de la administración de las vacunas según esa estrategia que nosotros nos hemos llevado a cabo. ¿Se pondrá la segunda dosis de AstraZeneca a las personas que ya tienen una primera dosis? ¿Qué escenario cree que se maneja? Y sobre todo, ¿qué le ha parecido la decisión del gobierno español de suspender esta vacunación de AstraZeneca en menos de 60? Bueno, yo aquí me someto siempre a lo que es los criterios de las organizaciones internacionales. Ya ha sido de la Organización Mundial de la Salud en lo que afecta al conjunto de la pandemia, como también la Agencia Europea del Medicamento en lo que es la administración de las vacunas. Y de la Agencia Europea del Medicamento lo que yo vengo analizando es que hay más beneficios que riesgos en lo que es la administración de la vacuna de la marca AstraZeneca, que como toda vacuna y como todo medicamento tiene sus contraindicaciones, pero que están reconocidas. Y sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento insiste en que son mayores los beneficios que los riesgos en lo que es la administración de la vacuna AstraZeneca, como en el resto, de las vacunas homologadas por la Agencia Europea del Medicamento. Espero, por lo tanto, a los criterios que sean de la Agencia Europea del Medicamento para lo que es la administración de la segunda dosis de la marca AstraZeneca. Yo habría seguido. Lo que no es comprensible es este baile en el que nos hallamos de la marca AstraZeneca no para menores de 65 años, después sí para entre los de 60 a 65 años y después ahora no, se paraliza para los menores de 60 años. Este baile no es posible cuando la Agencia, o no es admisible cuando la Agencia Europea del Medicamento indica que son mayores los beneficios que son los riesgos. ¿Linda Caris se ha vacunado? No, no me ha correspondido todavía. No pertenezco ni por edad, ni por... Tiene 59, ¿no? Si no es indiscreción. Sí, así es. A punto de los 60. Y no pertenezco, afortunadamente, tampoco a grupos de riesgo alguno. Pero le puede tocar, se está vacunando ya personas de 60 años. Sí, podría tocar. Quizás le pudiera tocar hasta a Zeneca. Podría tocar, sí, sí. Me vacunaré con lo que las autoridades sanitarias me indiquen cuando me corresponda. Bueno, de momento no tiene cita. No, de momento no tengo cita. ¿Se contempla desde su gobierno la compra de la Sputnik? No, en absoluto. Yo creo que sobre este particular insisto en lo que he dicho antes. Nosotros estamos o pertenecemos a un ámbito como es el de la Unión Europea donde hay una compra centralizada por parte de la Unión Europea de las vacunas y siempre de aquellas vacunas que estén homologadas por la Agencia Europea del Medicamento. Se está planteando un debate sobre lo que es la marca Sputnik cuando ni siquiera está homologada por la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, hablemos ahora también de esos difíciles equilibrios entre la situación económica y la seguridad sanitaria. Eurocopa está en riesgo la sede de Bilbao con las condiciones sanitarias que se han puesto después de una inversión mayúscula que se ha hecho desde las instituciones. ¿Es imposible garantizar una seguridad? Yo soy el primero en desear que se pudiera celebrar la Eurocopa en San Mamés en Bilbao con público si fuera posible. Soy el primero porque así lo solicité. Así participé también en la solicitud de Bilbao como sede de la Eurocopa. Ahora bien, en esta situación lo que he de seguir es los planteamientos y consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias que creo que en el conjunto del Estado español no solamente en Bilbao son similares. Fíjese que sobre esto también se está haciendo una polémica interesada interesada políticamente y no hay más criterio que el de las autoridades sanitarias el de los criterios sanitarios para la posibilidad de presencia de público o no en un estadio en función de las características o de la situación sanitaria de la evolución epidemiológica. Pero serán las mismas para una ciudad que para otra. Digo porque suena también como posible la cartuja. Sí, pero bueno, aquí no sé si hay otros intereses ocultos o hay otros objetivos. No lo sé. ¿Cómo por ejemplo? No, he vivido por ejemplo una situación curiosa con motivo de la final de copa entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad cuando en el propio estadio de la cartuja bueno, se planteaba la posibilidad de presencia de público por parte de la Federación Española de Fútbol y sin embargo el gobierno español tuvo que venir el Ministerio de Sanidad tuvo que venir a decir que no, no era posible que hubiera público. Bueno, pues yo no sé detrás de todo esto que ahora se envuelve en la polémica pretendida con respecto a la Eurocopa hay algo que tenía también o tuvo posibilidad de reflejo en la final de copa entre el Athletic y la Real bueno, no lo sé no voy a entrar en esos juegos pero la pérdida económica es muy grande sí, pero por encima de todo está el criterio sanitario está el de la salud pública de las personas por tanto esa petición de la UEFA que pide al gobierno vasco que de alguna manera rebaje las condiciones sanitarias para garantizar la presencia de público la responde que no van a cambiar en absoluto no yo me guiaré por lo que puedan ser los criterios sanitarios y nada más las 9 y 2 minutos de la mañana estamos en directo en Boulevard en Radio Euskadi con el Endacari Íñigo Urcullu mirando también a la final de Copa del Rey del próximo sábado ¿le preocupa que se repitan imágenes como las que vimos en Bilbao en la anterior final y no sé si tienen previsto de alguna manera cambiar el sistema de seguridad el dispositivo de la artanza? no, sí me preocupa me preocupa en cuanto a lo que pudiera suponer de infibismo de insolidaridad de irresponsabilidad ante la situación que vive la sociedad en general ante la situación que vivimos cada uno de nosotros y de nosotras en general eso me preocupa en cuanto a lo que vivimos hace 10 días aproximadamente con lo que podamos vivir este próximo sábado en torno al próximo sábado ahora bien en lo que pueda ser la actuación policial solamente son los criterios técnicos policiales los que imperan en este sentido y yo creo que la actuación ha sido absolutamente proporcionada en función del riesgo que haya podido existir teniendo en cuenta además lo que sucedió en el entorno de las instalaciones de Lezama o de Zubieta primero ante lo que pudieran ser concentraciones yo no sé si bueno comunicadas por redes sociales convocadas por redes sociales o como pero la Erzainza en ese sentido actuó intentando aligerar la salida de los autobuses para evitar en tiempo lo que era aquella concentración espontánea que no fue un delito hubo sí un incumplimiento de normativa sanitaria un incumplimiento de medidas administrativas pero no hubo delito en lo que sucedió aquí en Bilbao sin embargo pues la Erzainza obviamente dos días después había analizado qué es lo que podía suceder a la luz de lo que estaba sucediendo o había sucedido en Lezama o en las instalaciones de Zubieta ahora bien hay que tener en cuenta las circunstancias de concentración de personas del número de personas en qué circunstancias en qué situaciones y creo que la Erzainza y la policía local actuaron con el rigor y con la responsabilidad en función del riesgo que pudiera haber comportado una actuación sin embargo si hubo delitos esos delitos son perseguidos se ha detenido a más de una persona y será la justicia la que opte las decisiones que correspondan pero para evitar esa situación no se contempla por ejemplo el cierre de pozas directamente una medida así drástica pero es un derecho fundamental y en ese sentido nosotros no tenemos competencia para nada solamente que habría el que establezcamos un toque de queda o un confinamiento domiciliario generalizado para que nadie pueda salir a la calle no se puede cerrar una zona en estos momentos lo que estamos es viviendo con unas limitaciones de no más de cuatro personas de agrupación quién puede pudiendo salir a la calle quién puede impedir en una calle o en varias calles que haya una concentración de personas que supere o que desborde lo que es las cuatro personas si no hay un cumplimiento personal si es que partimos de una consideración previa y es de qué se trata de que la herchanza tenga que actuar o de que cada uno de nosotros y de nosotras cumpla con las medidas pero de una sensación de debilidad de no poder hacer frente a una situación pero hay una sensación primero de incumplimiento por parte de las personas de irresponsabilidad por parte de las personas de insolidaridad por parte de las personas que incumplen unas normativas que están vigentes y que afectan al conjunto de la población también a esas personas que sean aficionados de un equipo de otro equipo de un club o de otro club incumplen esa normativa y que ponen en riesgo ponen en riesgo la salud suya personal la salud del colectivo la salud social y en ese sentido también provocan una polémica que es absolutamente fuera de lugar la hercenza no está actuando en un estado policial la hercenza y la policía local están actuando en orden a lo que es la preservación también de una cierta medida de una cierta convivencia dentro de lo que es unas reglas de juego determinadas y en este sentido tiene que valorar lo que es el riesgo de actuación ante situaciones muy complejas de abordar nos queda muy poco tiempo y si me gustaría abordar otros bastantes asuntos a ver a lo que nos da tiempo el primero precisamente y ya por finalizar sobre las operaciones de la hercenza el otro día Arnaldo Terri pidió otro modelo de hercenza que no golpee a la gente dijo literalmente afirmó además que gran parte de la población rechaza a la hercenza y que una parte de la hercenza rechaza a la población de este país ¿qué le parecieron estas declaraciones? no voy a hacer ningún comentario con respecto a estas declaraciones cuando yo creo que durante 41 años de autogobierno que nos hemos dado la hercenza es una de las instituciones de los emblemas de lo que es nuestro autogobierno que además es una institución querida por la mayoría de la sociedad vasca el reflejo está en que todavía hace 10 días hemos tenido unas pruebas de acceso a la hercenza con casi 7.000 personas que han querido acceder a esta promoción nueva de la hercenza sobre Euskaltel la OPA de más móvil Euskaltel ¿supone la pérdida de arraigo y de soberanía económica para Euskadi como denuncia la oposición? pues mira yo vengo ya desde hace más de una década con esta preocupación manifestada socialmente también mediáticamente en cuanto a lo que es el arraigo de Euskaltel que ha vivido situaciones anteriores también hace 10 años hace 3 años ha vivido otras situaciones también en las que había agoreros que ponían en cuestión lo que pudiera ser la presencia la pertenencia de Euskaltel yo creo que estamos ante un mercado global hace 25 años que nació Euskaltel nació en otro contexto absolutamente diferente en un mercado muy local y con pocos competidores durante estos 25 años Euskaltel ha ido evolucionando también los accionistas de Euskaltel han ido cambiando también los accionistas de Euskaltel se han visto también obligados a unos marcos regulatorios también que hay que tener en consideración y si hablamos de determinados accionistas y accionistas de referencia habrá que tener en cuenta también que en Euskadi hay además de esa institución otras instituciones del mismo ámbito del mismo espectro del mismo ámbito económico empresarial que pudieran haberse tenido también otras participaciones bueno el caso es que estamos en una evolución de los mercados en una actuación ante los mercados yo creo que la operación que se ha planteado es una operación que ofrece garantías de arraigo no solamente por 5 años próximos no solamente por 5 años yo creo que estamos ante una oportunidad para durante estos 5 años también seguir apostando porque Euskaltel vaya evolucionando dentro de este mercado que es global dentro de lo que es su capacidad competitiva y desde las instituciones vascas haremos lo posible para que el ecosistema económico que nos afecta a nosotros sea atractivo también para lo que puedan ser inversiones inversiones en la propia Euskaltel ¿Qué ha pasado con el proyecto de extracción de gas en Subihana que le ha hecho al gobierno cambiar de opinión de viernes a sábado? No, no es que hayamos cambiado de viernes a sábado nosotros hemos participado en las reflexiones que los dos partidos políticos que sustentan al gobierno vasco y que de alguna manera pues tienen también su responsabilidad en el ámbito de los proyectos de ley que salen adelante en el Congreso de los Diputados empezando por el Partido Socialista Obrero Español pero con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco en lo que pueda ser la tramitación de la ley de la lucha contra el cambio climático hemos participado estas reflexiones nosotros recibíamos una situación no conocida por este gobierno ni por los gobiernos que yo he presidido en cuanto a lo que pudieran ser participaciones en los proyectos de exploración y extracción de gas con otros inversores por lo tanto también con una responsabilidad patrimonial gestionada por lo que es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi Sociedad Anónima y durante todo este tiempo bueno hemos considerado que el gas es un ámbito de energía de transición de energía de transición nosotros nos hemos fijado un objetivo que es que para el año 2024 el 24 o 25% del consumo de las energías en Euskadi sea de las energías renovables pero estamos hablando de las energías renovables el 24 o 25% de su consumo mientras tanto hasta llegar al 100% de la energía consumida bueno pues ahora estamos importando lo que es gas desde Trinidad y Tobago desde lo que es Argelia y eso tiene un coste tiene un coste medioambiental también bueno ante eso la capacidad que pudiera tener Euskadi de contar con una bolsa de gas con una posibilidad de reserva de exploración y de explotación y de comercialización bueno era algo que podría haberse analizado entonces es un contratiempo esta ley no es bueno una apuesta determinada y que en ese sentido pues si la ley impide lo que es la explotación y la comercialización si la ley impide al final lo que es la explotación y la comercialización no tiene ningún sentido la exploración en este momento y esta es la decisión ahora bien esto nos hace que hagamos o tengamos que hacer una apuesta firme de la mano del ente vasco de energía de leve hagamos una apuesta firme por las energías renovables y habrá que ver también cuál es la apuesta compartida que determinados sectores de esta sociedad puedan hacer también por las energías renovables y esta decisión tiene consecuencias económicas porque claro se había avanzado eso es lo que tenemos que analizar por eso hemos planteado que nosotros ya renunciamos sí a lo que pueda ser la exploración porque si no hay capacidad de explotación y de comercialización no tiene sentido la exploración pero hay que analizar cuáles son las responsabilidades patrimoniales y en este sentido lo que hemos instado también es a que dentro del ente vasco de la energía como también de la sociedad de hidrocarburos de Euskadi SESA se analice cuáles son las responsabilidades patrimoniales que pudieran corresponder en este sentido como consecuencia de la aplicación de la ley de la lucha contra el cambio climático y la renuncia a unos compromisos que fueron adquiridos en el año 2011 ¿hay una cuantificación ya estimada? no dos cuestiones muy brevemente para terminar sobre Pablo Iglesias la primera el otro día seguro que lo escuchó dijo que Puigdemont era un exiliado como los del franquismo diría usted que Puigdemont es igual de exiliado del franquismo como lo fue el en Dakaria Guerra no en absoluto ¿qué le pareció esa comparación? no un desatino absoluto en lo que pueda ser la memoria histórica y por lo tanto en lo que fue la vivencia que se dio en la república con la sublevación con un alzamiento militar con una guerra civil como consecuencia de la cual hubo un exilio masivo ¿qué le parece la salida de Pablo Iglesias del gobierno la entrada de Yolanda Díaz cree que esto puede hacer mejorar que no digo que estén mal pero que pueda ir a mejor las relaciones entre el gobierno vasco y el gobierno español no las relaciones entre el gobierno vasco y el gobierno español son intensas intensas con cada uno de los ministerios hoy mismo hay en relación también con diversos ministerios esta semana para nosotros es una semana clave también en esa relación con el gobierno español de cara a lo que es el proceso de transferencias también en el cumplimiento de lo que es el compromiso del gobierno español del primer bloque de transferencias tal y como se comprometió en el calendario establecido o sea que aquí vamos a tener anuncio próximamente y concreción por fin estamos trabajando durante esta semana y yo espero este es mi planteamiento que a finales de esta semana tengamos la posibilidad de anunciar la celebración de una comisión mixta de transferencias para dar cumplimiento a ese primer bloque de transferencias comprometido en el calendario con el gobierno español bueno pues podríamos seguir pero de momento el tiempo se nos ha echado de encima con ese anuncio terminamos Lendakar y Íñigo Urcullu gracias por estar con nosotros en esta entrevista es cargas es hora a ti es cargas cúbusti gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros